En materia política, a 29 días de las elecciones, el expresidente Trump lanzó este lunes a ataque más reciente contra los inmigrantes durante un programa de radio. Dijo que tienen los genes malos. A pesar de esto, las más recientes encuestas muestran que la brecha entre Harris y Trump se cierra con dos puntos de diferencia entre ambos. Gracias por ver el video.